¡Buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y aquí estoy volto con un vídeo de VisuArm. Este vamos a hablar sobre varias cosas y entre ellas el nuevo uso que le vamos a dar a los tickets dentro de poco y un próximo código que puede estar llegando. Así que vamos a comenzar. Por pantalla estaré dejando el precio de los slots, de los B-Kips que se van a ir comprando, ¿vale? Estos días cuando salga la actualización. Y me diréis, ¿y esto? ¿Qué pasa con esto? Y es que ahora, ¿vale? Nos tiene el 3RM así que no lo puedo enseñar, pero podéis ver el vídeo de ayer para informaros de todo lo que ha ocurrido en el 3RM que pronto se pondrá en el juego original. Pues podrás comprar slots del B-Kips Storage, ¿vale? Por ejemplo, yo ahora mismo tengo 14 slots. Entonces, por pantalla estaréis viendo que 15 slots cuestan 100 tickets, 20 slots 250 tickets y así sucesivamente hasta llegar a un máximo de 100 slots que darían 20.000 tickets. Así que, bueno, si no tenéis nada que gastaros en los tickets, podéis ahorrarlos para cuando comience esta actualización. ¿Qué he dicho? ¿Comience? Bueno, pues cuando se lance esta actualización, ¿vale? Y así, pues, podéis tener más B-Kips. Esto es verdad que me parece bastante guay porque, pues, los B-Kips estaban bastante olvidados y ahora creo que el Dapper Bear va a tener bastante importancia con esto de los B-Kips. Bueno, les va a dar importancia, mejor dicho y mejor explicado. Así que eso me gusta. Así que, bueno, vamos a hablar del código que podría estar saliendo dentro de poco. Y es que, como estoy viendo por pantalla, quedan muy pocas visitas para que el juego llegue a los 2 billones. Así que esto podría ser una de las cosas por las cuales se podría llegar a dar esta opción. Y es que cuenta con 1.9 billones de visitas, o sea, alrededor de las 2 billones de visitas. Aunque esto puede ser que no salga y es que el anterior de 5 millones de favoritos nunca llegó a salir. Así que, pues, es un poco difícil de que salga, pero no hay que perder la fe en estas cosas. Así que, bueno, espero que os haya gustado este vídeo informativo. Podéis suscribiros para llegar a los 5.000 antes de 2023. Y ahora sí, nos vemos en la próxima. Adiós.